Los mochis, Sinaloa, los mochitenses demostraron ser los mejores también en el baile urbano del hip hop. Los niños y jóvenes de la Academia de Baile XNA Studio, que dirige el maestro Alfredo Holguín de León, compitieron el fin de semana en la Confederación Olímpica de Porristas y Baile Cop Tour Nacional que se celebró en el puerto de Mazatlán, con los mejores ponentes nacionales en jazz, danza contemporánea, hip hop y danza acrobática. La delegación de 35 niños y jóvenes que resultaron triunfadores recibió las copas y tiene los pases directos para participar en el próximo concurso de carácter internacional que se celebrará en el mes de mayo del 2019 en Puerto Vallarta. La justa se realizó del 20 al 24 de junio pasado en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples CUM, Mazatlán. El concurso en la categoría de primaria, secundaria y hip hop varonil, los niños y jóvenes mochitenses se trajeron los tres primeros. Lugares, en los que se considera el campeonato más grande de América Latina en este género del baile urbano, donde participaron 18.000 participantes de 500 equipos que realizaron 8.000 rutinas durante los cinco días que duró el evento. Los ganadores, los niños ganadores representaron al colegio Monferrat en dos categorías, primaria colegial y secundaria colegial, y la tercera es varonil avanzado, en esta nota, baile urbano hip hop XNA estudio los mochis concurso.